Escuchas la radio católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Hola amigos de Radio Natividad, soy el padre Richard, religioso mercedario. Tengo la grata oportunidad de compartir con ustedes un tema. Me gustaría sobre todo hablar de Dios. Hoy cuando Dios es negado, hoy tenemos que reconocer su presencia. Y reconocer su presencia no es más que reconocer también la existencia del ser humano, porque venimos de Dios. Entonces voy a tomar la palabra de Dios que está aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 y siguientes. Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno, que era maestro de la ley, para atenderle una trampa, le preguntó. Qué fuerte, ¿no? Dos grupos peleados, fariseos y saduceos. Casi diría que representan a la humanidad que está peleada. Y algunos niegan la existencia de Dios y otros la afirman. Pero curiosamente, esto lo trae a división. Y de hecho aquí, a Jesús se le acercan para ponerle una prueba. No hay que ponerle pruebas a Dios. Hay que creer que la prueba de su amor somos cada uno de nosotros. Le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Efectivamente, Dios creó todo y puso un mandamiento. El mandamiento del amor, el mandamiento de la vida, el mandamiento de amarnos como hermanos. Ahí vamos a ver la respuesta de Cristo. Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Doctor de la ley está escuchando a Cristo, maestro. Que le está recordando el credo que está en Deuteronomio. Exactamente todo judío sabía esto. Y el maestro de la ley también lo sabía. ¿Pero qué pasó con los fariseos? Se habían creado toda una estructura de leyes, mandamientos, preceptos tan grandes que llegaban hasta más de 613 disposiciones. Imagínense en la mente estar, tengo que cumplir, tengo que cumplir, tengo que cumplir. Y efectivamente, cumplo, miento. Porque ahí no está mi corazón. Ahí está en todo caso el temor. Ya sería sano temor de Dios. No, el temor a incumplir, el temor a fallar y no en fijarte en lo que tienes que hacer cada día. Que es amar, amar. Tú amas con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Olvídate de lo demás. Amas, como decía San Agustín, y haz lo que quieras. El segundo es semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Vamos a meditar sobre esto. Interesante. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. A veces pensamos que Dios es un estorbo para nuestras tareas y proyectos. Todo lo contrario. Dios hace posible que esos proyectos se realicen. Me recuerdo a mí de una anécdota, ¿no? Un joven universitario, por cierto, que negaba a Dios, tuvo que ir, no sé, de paseo a una actividad al campo. Y en ese campo había un lago. Y para pasar al otro lado del lago estaban los balseros, los que estaban con los botes. Y esos eran esos botes de remo, ¿no? Y entonces le pide al Señor que le lleve a la otra orilla. Y entonces, sí, le dice, ¿cómo no? Tomé asiento con mucho gusto. Se sienta en el bote de remos. Y entonces él se da cuenta por una parte de la naturaleza que le rodea. Dice, qué belleza, qué hermosura. Esto sí que está bello. Qué alegre. Yo que vivo en la ciudad con tanto humo, tanto estrés, tanto trabajo. ¡Uf, qué belleza! Y dijo el Señor. Esto lo creó Dios. Dios, Dios no existe. Él dijo, bueno, no sé si usted, pero yo veo a Dios en todo lo que estoy haciendo. Pues yo no lo veo por ningún lado. Efectivamente, el que estaba con los remos, en uno de los remos decía Dios. Y en el otro remo decía yo y el prójimo. Dice, ¿y por qué pone ese nombre ahí? Porque yo creo en Dios. Pues yo no creo en Dios. Bueno, vamos a hacerle caso, dice. Y quita el remo donde dice Dios y comienza a remar solo con uno. ¿Y qué pasó con el bote? Comenzó a dar vueltas y vueltas en el centro del lago. Este joven se indigna. Pero no se da cuenta que no llegaremos a ninguna parte. Dice, efectivamente. Cuando yo quito a Dios de mi vida, no llego a ninguna parte. Volvió a tomar el remo que decía Dios, lo colocó en su sitial y comenzó a remar. Todo el camino hacia la otra orilla fue en total silencio. Aquí termina la anécdota y empieza una realidad. ¿Quieres quitar a Dios de tu vida? Darás vueltas sobre ti mismo. ¿Y cómo se llama dar vueltas sobre uno mismo? Egoismo. Egoismo. Sobre mí mismo. No iría a ningún lugar. Eso es lo que le pasa al mundo de hoy. Pensando que Dios no existe. Que Dios no le importa. O que Dios no está. Todo lo contrario. Cuando Dios está en primer lugar. Aquí está la palabra de Dios. Amando a sus hijos. Y nosotros amándolo a él. Con toda la mente. Con todo el corazón. Con toda el alma. Ahí se realiza una gran maravilla. Que es volvernos a recrear con su amor. Qué lindo es que tú sepas que el amor de Dios llega a ti hoy. A través de esta sencilla enseñanza. En la que desde la palabra de Dios. Y de esta anécdota. Nos dice la existencia de Dios y su amor. Llegó otra persona. Y fue al barbero. Curiosamente esta otra persona también. Era una incrédula. Más bien se definía atea. O sea atea. Sin Dios. Y bueno. Fue a que el barbero le hiciera su corte de cabello correspondiente. El barbero. Gran profesional. Lo siente en la silla. Le pone. Verdad. La. La capa que se pone para los barberos. Perdón. Y comienza a cortarle. ¿Qué corte le gustaría? Uno bien bonito. Bien sencillo. Ah muy bien. Tengo uno para usted. Y comienza a cortar el cabello. Este hombre. Comienza a decirle. Mire cómo están las cosas. ¿Verdad? Las cosas tan difíciles. Ya no se consigue. Ni medicina. Ni comida. La inseguridad. La situación política. De verdad que Dios. No está por ningún lado. Y esto cada vez se pone peor. Y dice. Bueno. Dios no está por ningún lado. ¿Cómo así caballero? Le dice el barbero. Bueno. Si Dios estuviera. Realmente no estarían pasando las cosas que están pasando. Dios no existe. Termina diciendo. El barbero se pone un poquito preocupado con esa afirmación. Porque era creyente en Dios. Escuchaba la palabra de Dios. Y asistía a la asedulación de la Eucaristía. Y por tanto decir. Creer o afirmar con él lo mismo. Era como negar todo su proceso de fe. Quedó callado. Terminó su corte. Al final le quita la capa. Y lo sacude. Le da su dinero por el corte del barbero. Y recuérdense. Dios no existe. Bueno. Al final le abre la puerta. Y mientras le abría la puerta. Pasaba. Pasaba por ahí. Un. Un hombre con la barba grande. Todo desaliñado. Todo despeinado. Y entonces le dice. Bueno. Si Dios no existe. Entonces tampoco existen los barberos. Y entonces dice. Pero ¿cómo no existen los barberos? Usted me cortó el cabello. Usted es barbero. Sí. Entonces ¿por qué ese hombre que está ahí al frente. Con esa barba larga. Con ese pelo todo engreñado. Todo feo. Todo sucio. Pero lo que pasa es que él no entra aquí. Si él entra aquí. Tendría un buen corte. Digo. Efectivamente. El hombre que está creado por Dios no puede más que alabarle, bendecirle y glorificarle con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma. Y el segundo dice aquí la palabra de Dios que hermoso. Es amar al pórtico. Amar al pórtico como a uno mismo. Aquí para mí están los tres componentes de la vida. Dios, tú y el otro. Qué interesante. No estás excluido. Estás incluido en esa operación de amor. Y qué interesante. Cuando yo hablo de Dios, tengo que mirar así en vertical para arriba, ¿verdad? Su verticalidad. La verticalidad de su amor y también el ser absoluto. Y cuando hablo de mi hermano, tengo que mirar alrededor. A un lado. Y tengo que mirar al otro. La horizontalidad de la vida. ¿Te das cuenta del detalle? ¿Qué signo estamos trazando? Donde se manifiesta el amor de Dios, su presencia en medio de nosotros, su salvación a través de nosotros. La cruz. La verticalidad de Dios y la horizontalidad de los hombres. La presencia de Dios en medio de nosotros está mirando la cruz. Te doy gracias, Señor, porque mirando la cruz veo ese amor tan grande, tan especial, tan hermoso que me regalas. A través de Cristo descubro ese amor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Cree en el amor de Dios. Cree en ese amor en Cristo Jesús que te amó y murió por ti. Siendo pecador, te llamó a la salvación. Y le doy gracias a Dios porque este programa me acerca a ti y me hace compartir contigo estos dos mensajes. Dios está conmigo en ese remo, en esa barquita. Yo y el prójimo formamos una unidad. Dios quiere que te acerques a Él para arreglar tu aspecto, para devolverte la imagen y semejanza que eres de Dios. Maravillosa enseñanza. Dice que una vez le preguntaron a Jesús, ¿es lícito pagar el tributo al César o no? Y Él dijo, denme una moneda. Y que vio una imagen y una inscripción. Y en esa imagen, dijo, ¿qué imagen ven y qué inscripción ven? La del César. Y Jesús respondió muy sabiamente, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Qué conclusión más grande, maravillosa. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es del César? ¿De qué César estamos hablando? Estamos hablando de César Augusto Tiberio, emperador de Roma, que tenía prácticamente el mundo occidental ocupado y parte del Oriente Medio, donde hoy se ubica Israel. Todos sus ejércitos dominaban esa esfera geopolítica del mundo de entonces, del siglo I. Efectivamente, el ejército más grande en el siglo I no era otro que el Imperio Romano. Había dominado todo lo que se conocía como mundo conocido. ¿Y entonces qué pasó? Nada más había una opción. El que estaba con el César vivía, pero pagaba tributo. El que estaba contra el César moría, porque no había otra opción que vivir o morir. Y la paz romana no era otra que la de, ¿estás conmigo o contra mí? No había medias tintas. Entonces, del César era la guerra, del César era la vida o la muerte, del César era poder, tener, placer. Todo eso es el César. Dense cuenta un detalle, la misma situación que estamos viviendo hoy, dos mil años después. Y entonces Jesús hoy te dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, ¿qué es de Dios? Tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. En la palabra de Dios, en el libro del Génesis, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios los creó. ¿Qué significa esa imagen? ¿Qué significa esa semejanza de Dios que tienes tú y que tengo yo? Pues yo la visualizo en un aspecto, puedo decir mucho, pero me hay que dar en un aspecto, la capacidad de amar y ser amado. Si ese aspecto no está, todo lo demás en mi pensamiento, en mi forma de razonar y meditar, perderían sentido. Porque lo más grande de un ser humano es sentirse amado y tener la capacidad de amar. Cosa que no tiene el otro resto del reino animal. No somos del reino vegetal, no somos del reino mineral, pertenecemos en lo que es la ciencia y la biología al reino animal. Y el único que tiene la capacidad, no voy a decir de razonar o pensar, porque otros tienen la capacidad de inteligencia, y ya es una capacidad bastante buena, no tienen la capacidad de amar. Solo el hombre tiene la capacidad de amar. Y ahí está la imagen de Dios. Dios los creó por amor. Y por amor reflejó en el hombre su obra más grande. Capacidad de amar y ser amado. Den al César lo que dé el César y a Dios lo que dé Dios. Tú eres de Dios, pertenece a Dios. Tú me dirás, pero ¿cómo? Con esa imagen que estoy, con esa vida. Claro, es la imagen empañada por el pecado. Es la imagen que se ha alejado de Dios, como aquel Señor que pasaba por la calle, con la barba grande y con todo el pelo así, todas esas mechas, todo ese desgreño que tenía, ¿verdad? ¿Qué hace falta? Acércate a Dios. Acércate a Dios para que sientas su amor. Acércate a Dios para que vivas de su amor. Acércate a Dios para que te goces de ese amor. La vida es corta y breve. Y la vida quiere, sobre todo, que tú reconozcas a alguien en tu paso por la vida, a tu Creador, a tu Señor. Bien, al César lo que es el César y a Dios lo que es el Dios. ¿Qué inscripción tenemos? La inscripción más grande que tenemos tú y yo en el libro de la vida. Dicho de otra manera, a través de la palabra de Dios, se habla del libro de la vida. Los inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son? Los bautizados. Los que han recibido el bautismo. Muerte al hombre viejo. Vida nueva en Jesucristo. Y esa vida nueva en Jesucristo que devuelve la imagen nítida, hermosa, bella que tu Creador planteó. Dicho de otra manera, la imagen y semeganza del hombre es parecernos a Cristo. El hombre perfecto. Como decía Pilato, he aquí al hombre. Efectivamente, el hombre. Ese es el modelo. Si yo estuviera haciendo, no sé, una torta y tendría que vaciar el contenido en un recipiente rectangular, al pasar la torta por la estufa, por el horno, ¿cómo saldría la torta? ¿De qué forma? Rectangular. Y si fuera redonda, redonda. La imagen de Cristo. Es la que tú debes reproducir en tu vida. Porque viendo Dios, la imagen de su Hijo, te recibe y te ama a ti de una manera como nada, como nadie. Como decía el cantante, nadie te ama como Él. Nadie te ama con ese amor. Nadie te ama como Dios. Nadie. Tanto es así, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, más tenga vida eterna. Juan 3.16 Yo tengo una anécdota. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y fui a hacer unas conferencias allá. Tenía un, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, tenía un retiro con los jóvenes, como le llaman ellos, viernes, sábado y domingo. Y bueno, tú cuando vas a Estados Unidos, tú lo sabes, tienes que ir con visa, tienes que ir con las cartas de invitación, si las tienes, con la reserva de hotel. Y bueno, con unos requerimientos, el por qué vas a ese país. Cosa natural. Te ponen a ver una camarita, unos dedos ahí para tus huellas, para ver si coinciden todos tus datos con tu pasaporte. Y efectivamente, eres la persona que dice ser. Y el tiempo que quieres quedarte, te lo dicen ahí. Puede ser de seis meses, puede ser tres meses, puede ser de un mes, o puede ser una semana. También ellos pueden negar o aceptar el hecho de que tú estés, o el hecho de que ya tú no entres. Es algo como para nosotros los latinos, algo bastante, nos pone nervioso a todos, ¿no? Porque aún teniendo todas las cosas, puedes encontrarte con que la gente de inmigración vea que tú no calificas para entrar en el país. Cosa muy fuerte para uno. Después todo el esfuerzo que uno hace a nivel de boleto de avión, a nivel de reserva, a nivel de tiempo, a nivel laboral, etc. Bueno, te corto el cuento. Estoy en la cola, ¿verdad? Llevando el proceso de ir pasando por los diferentes lugares donde te van a recibir los agentes de inmigración, las casetas, lo que fueran. Y entonces, bueno, llego y me presento, le digo, buenos días, buenos días, ¿a qué viene? Bueno, ven a Estados Unidos, a una actividad de conferencia, de concierto. Aquí está la carta de invitación, aquí está la reserva de hotel, aquí está el volante que dice y habla de mí, este es mi pasaporte, ahí está mi visa. ¿Cuándo fue la última vez que vino? Vino en tal fecha, tal y cual, tal y cual. ¿Y usted a qué se dedica? Soy sacerdote. Me dice, ¿Usted es sacerdote? Sí, sacerdote. ¿Y qué dice Juan 3.16? Yo me quedé por un segundo así, porque normalmente no esperas esa pregunta, tal vez si me hubiera dicho cuál fue el evangelio del domingo, me hubiera sido más fácil, ¿verdad? Y yo solamente pensé en mi interior, Juan 3.16, y la recordé como ahora. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Una vez, la gente de migración se dio cuenta que efectivamente esa era la cita, agarró mi pasaporte, selló el pasaporte, y dijo, bienvenido a los Estados Unidos. ¿Y usted mira por qué cuento esto? Porque un texto bíblico me abrió el camino a un país. Ese mismo texto bíblico me abrirá el camino a la vida eterna, porque creyendo en esta palabra tendré salvación, para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Mira que estás llamado a la vida eterna, y te la vas a perder. Esta vida es temporal, esta vida del César es temporal, riqueza, grandeza, poder, placer, belleza, es temporal. Te puedes llenar de todo eso, quedarás más vacío. Si te llenas del amor de Dios, serás más feliz. Encontrarás el sentido, la razón de ser. ¿Por qué nací? ¿Para qué nací? Naciste y viniste para ser amado por Dios. Creado a su imagen y semejanza, tienes un tiempo en la tierra, y una oportunidad de oro, que no deberías desaprovechar jamás ni nunca. El conocerlo, el amarlo, y servirlo. En ahí está la felicidad, servir a tu Señor. Servir, como decía otra parábola, en la viña, ¿no? Servir en la viña. Qué interesante. Dice que salió el Señor, el dueño de la viña, en la mañana, a media mañana, a mediodía, a media tarde, al atardecer, y los contrató a todos por el pago de un denario. Interesante el tema del denario, ¿no? Es interesante que Dios toma la iniciativa de llamar, porque ese es el dueño de la viña. La viña es la vida, la viña es Israel, la viña es el mundo, y Dios te llama en diferentes épocas de tu vida, o diferentes personas que son llamadas por Dios en las diferentes circunstancias de la vida, y todas trabajamos por un objetivo, el denario. ¿Qué es el denario? La salvación, la salvación a la que tú estás llamado y yo estoy llamado. Entonces al final, dice que le da un denario a cada uno, uno le reclama, yo trabajé más, yo hice más que este. Todos somos coronados con un mismo premio. No puedo dividir el cielo, cielo VIP para uno, es el mejor clase alta por acá, el penthouse para esto, esto es lo de acá, vamos a ponerlo allá en la esquina. No, el cielo es igual para todos, es el amor de Dios en su infinita expresión para siempre y por toda la eternidad, no te lo pierdas. Esa es la llamada que te hago yo del amor de Dios, la existencia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, que trajo a su Hijo para rescatarte. Y mira cómo empezamos con el texto de la palabra, ¿verdad? Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, no que se escape nada de ti, que se le niegue a Él, si esto es de Él, no es tuyo, no es mío, es de Él. Qué lindo que le puedas servir hasta darlo todo, entregarlo todo, hasta el último, último suspiro de tu vida. Realmente es la felicidad más grande que puedes tener, servir al Señor con alegría, servir al Señor con gratitud, servir al Señor por siempre, para siempre y por toda la eternidad. y al prójimo como a ti mismo. Ahí está el servicio. El servicio al prójimo es lo que te abre realmente la puerta de la vida. Si dices que amas a Dios y odias a tu hermano, dice la palabra de Dios, eres un mentiroso. Si dices que amas a Dios, sirve a tu hermano. Hoy tú estás en esa posición, hoy estás en ese trabajo, hoy estás en ese negocio, hoy eres gerente. Mañana no. Mañana no. Estamos de paso. Y si Dios te puso en ese lugar, en ese sitio, ¿al qué quiere de ti? Que haga lo mejor de ti. En esa cámara, lo mejor de ti. De este lado, lo mejor de ti. En esa oficina, lo mejor de ti. En esa escuela, lo mejor de ti. No quiere lo peor de ti. No quiere que en ese lugar te corrompas. Quiere que en ese lugar te salves. ¿Y cómo te salvas? Sirviendo con amor a tus hermanos. Haciendo posible que el reino de Dios llegue a todos. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura. Hace 800 años, Dios tocó el corazón de un hombre llamado Pedro Nolasco. Pedro Nolasco se dio cuenta de la cautividad de sus hermanos. ¿Y qué hizo? Vendió todo lo que tenía tal cual San Francisco. Vendió todo lo que tenía y lo entregó para la redención de los cautivos. Y un 10 de agosto de 1218 en la ciudad de Barcelona fundó la orden de la merced. Hoy van a ser 800 años que ese ejercicio de ir a buscar a los cautivos, comprar su libertad y regresarlos a la fe se sigue repitiendo hoy en sus hijos los mercedarios. Vamos a cumplir 800 años y la iglesia nos va a regalar el año jubilar que empieza el 17 de enero del 2018 al 17 de enero del 2019. En ese año la iglesia nos regala la indulgencia plenaria para todos los centros de fe que atienden los mercedarios en todo el mundo. Maravillosa oportunidad para acercarnos a la misericordia de Dios, para conocer a ese Dios que rompe tus cadenas y que te da la libertad, para conocer esa obra mercedaria que lo que quiere nada más es reproducir el amor de Cristo que vino a romper nuestras cadenas a liberarnos del yugo del pecado y hacernos libres para liberar. Me siento contento de ser mercedario me siento muy feliz de ser religioso mercedario y poder compartir esta oración y esta palabra contigo. Ora conmigo ahí donde te encuentres di conmigo Señor Jesús quiero abrir mi corazón y abriendo mi corazón quiero entregártelo todo así como es sus pecados sus limitaciones sus vicios todo Señor o también su santidad no sé su servicio su entrega te lo quiero entregar todo ¿para qué? para que tú lo tomes como alfarero y lo transformes y transformándolo lo hagas a imagen de tu amor dame un nuevo corazón un corazón limpio un corazón amable un corazón como el tuyo Señor como dice el canto hermoso canto que te invitaría a que lo conociera dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón que sepa amar dame un nuevo corazón que sepa perdonar dame un nuevo corazón que sepa trabajar por la paz dame un nuevo corazón que te vea en los hermanos dame un nuevo corazón que te sienta en cada momento conmigo ¿cuánta gente se siente sola del amor de Dios de la presencia de Dios? es más diría que detrás de un ateo hay un hombre que anda buscando a Dios y como no lo encuentra lo niega hasta que llega el día el que tiene un encuentro personal con Dios y lo encuentra cara a cara y lo que encuentra es amor puro amor y nada más que amor abre tu corazón al Señor abre a esta oración que te dice reconocelo acéptalo ámalo y no quedarás defraudado yo te quiero bendecir muy especialmente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y que esta reflexión meditación del amor de Dios te ayude a sobre todo abrir tu corazón termino con una anécdota era el caso de San Agustín que estaba escribiendo un tratado sobre la Trinidad y no encontraba como terminar un gran tratado de la Trinidad ya se puede imaginar y se fue a la playa de Roma y encontró un niño jugando en la playa y el niño iba de la playa hacia un huequito que tenía en la arena y cada vez que agarraba un poquito de agua y lo lanzaba en el hoyito decía falta más y lo hizo una y otra vez y San Agustín observaba ese juego ¿a qué juegas niño? dice estoy jugando a que meto la inmensidad de ese mar en ese hoyito dice es imposible jamás meterás toda esa inmensidad en ese hoyito y el niño le dijo ¿y tú a qué te dedicas? bueno yo estoy haciendo un libro sobre un tratado sobre Dios pues bueno no meterás todo el conocimiento de Dios en ese pequeño libro en esa pequeña cabecita es imposible es imposible la profundidad del amor de Dios solamente se disfruta se experimenta se vive déjate amar por Dios déjate guiar por Dios Dios te ama mi hermano te saluda Ferricha religioso mercedario radio natividad para ustedes radio natividad para ti y donde quiera que llegue a este lugar que Dios te bendiga que Dios te haga sentir ese amor tan grande el amor de Dios en tu vida que Dios te bendiga paz y bien libres para liberar y y y y y y